No estoy viendo el chat, porque no estoy... Yo he respondido más rápido que el chat ¿Cómo se prepara normalmente una cazuela? Ir viendo, weón ¿Cómo? ¿Referencia a Chile? ¿Cómo? Oh no, you were so close ¿Qué? ¿Me estáis weyando? ¿Quién chucha hornea una cazuela? ¿Quién hornea una cazuela? ¿Qué huele?